Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas, también maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en Espiritualidad y Humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55-5573-0600. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y mil productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55-5702-7088 y en www.troquel.com.mx. Y continuamos en Ver y Creer, queridos amigos, y los saludo con afecto. Ya que estamos hablando de la ley de Dios y de las leyes de los hombres, recordemos al profeta que recibió de Dios sus leyes escritas en un decálogo. Los diez mandamientos que para todo judío y para todo cristiano deben ser observados puntualmente, pues lo contrario equivale a una grave transgresión. Me refiero al profeta Moisés, cuya geografía les entrego enseguida. El profeta Moisés, legislador hebreo y fundador del pueblo judío, cuya historia se relata sobre todo en los libros del Éxodo y del Deuteronomio del Antiguo Testamento, nació en Gosén, región del Antiguo Egipto, durante la esclavitud judía en aquel país. Debido a que poco antes del nacimiento de Moisés, el faraón había ordenado dar muerte a todos los varones hebreos recién nacidos, a fin de salvar la vida de su hijo, su madre lo colocó en una cesta de papiro para que la corriente del Nilo lo condujera al sitio donde se encontraba la hermana del faraón. Ella lo recogió y lo crió como si fuese hijo suyo en la corte del faraón. Entre los años 1230 y 1250 a.C., Moisés tuvo que refugiarse en el monte Sinaí por haber matado a un egipcio al defender a un judío esclavizado. Durante su desierto recibió varios mensajes y revelaciones en los que Dios le ordenó liberar a su pueblo. Él, por su parte, unificó a varios clanes hebreos partidarios de regresar a Palestina e iniciar con ellos un largo viaje hacia la tierra prometida en Canaán, huyendo de la persecución del faraón Ramsés II. Durante el éxodo, el profeta fue objeto de más revelaciones divinas con las que se configuró la alianza entre el único Dios, Yahvé y el pueblo hebreo, que en adelante se mantendría fiel al culto establecido por Abraham, un conjunto de leyes que incluían el culto al arca de la alianza, la instauración del clero y diez mandamientos de orden moral y religioso. Tras 40 años de travesía, Dios le permitió ver la tierra prometida desde el monte Nebo antes de morir. A Moisés se le atribuye la autoría del Pentateuco o los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura. En el Nuevo Testamento aparece durante el relato evangélico de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. En la iglesia católica se le venera como santo y se celebra el 4 de septiembre de cada año en la festividad de San Moisés Profeta. Continuamos queridos amigos, hoy tengo el gusto de estar conversando con el maestro Joel Salinas, él es abogado y es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México y además profesor en la Universidad del Papa y de los Obispos de México y con el padre Rogelio Ayala Partida, quien es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de las Américas con sede en Washington y es también profesor en la Universidad Pontificia de México. O sea, uno el derecho civil, el otro el derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico, padre Rogelio? No, Roberto, es la ley de la iglesia. Ah, no es la ley de Dios, es la ley de la iglesia. Es la ley de la iglesia. Entonces, ¿la ley de los hombres? Bueno, tiene un componente humano, claro que también, pero su autoridad, digamos la toma del poder de las llaves que Cristo le entregó a la iglesia. Pero es algo muy interesante porque nuestra ley canónica, nuestro derecho canónico tiene una inspiración muy fuerte y una fundamentación sólida en el derecho romano. Eso hay que decirlo. La iglesia cuando creció y se desarrolló dentro de la sociedad del imperio romano, particularmente del imperio bizantino, tomó elementos fundamentales del derecho romano para tener una estructura legal que nos permita funcionar como una sociedad ordenada, una sociedad organizada. Gracias a Constantino. Justiniano, más bien. Gracias a Justiniano. Sí. Un poquito más hacia Justiniano. A funcionar como una sociedad. O sea, con sus propias leyes, con sus propias normas. Con sus propias leyes, con sus propias normas que no tienen que estar en contraposición con las normas civiles. De hecho, tenemos muchos cánones que canonizan las leyes civiles y las reconocen. Lo que es válido en derecho civil es válido también en derecho canónico en muchas instancias. Sí. Me platicaba una chica judía una vez que se... pues tuvo que divorciarse, ¿no? Pero que todo esto lo tuvo que hacer con el rabino de su sinagoga. Y que su caso llevaba guardado en un cajón 20 años, ¿no? Me decía, es que mi rabino nunca va a aceptar un divorcio en una mujer, ¿no? Está el asunto ahí detenido por siempre. En un caso así, ¿se junta, no? Como que operan igualmente una estructura religiosa con una estructura civil. Esta pregunta es muy interesante y muy importante. La iglesia es una sociedad, sí, claro, es una sociedad organizada. Claro, el Concilio de Trento la definió como una sociedad perfecta. No perfecta moralmente, no tanto moralmente, sino perfecta estructuralmente. Porque tiene una autoridad, porque tiene miembros, tiene una membresía que es el bautismo, tiene territorios, tiene jurisdicciones, tiene lengua. Entonces es una sociedad que tiene los elementos de toda sociedad. Sin embargo, no perdamos de vista que la iglesia es una realidad mistérica también. Es el cuerpo de Cristo. Es asamblea santa. Es pueblo sacerdotal, profético, real. Pero está en este mundo. O sea, no es una sociedad espiritualizada, ¿no? Es que ya, eso que usted dijo, eso ya lo rige la liturgia. Lo rige la liturgia en cuanto a celebración. El derecho canónico rige la organización de la iglesia. Rige lo que son parroquias, lo que son las diócesis, lo que son los procesos matrimoniales, por ejemplo. Los procesos penales, cuando alguien se porta mal, un fiel se porta mal, para corregirlo, para reparar la justicia. Entonces son, digamos, las normas que nos rigen como sociedad organizada en este mundo, pero con un fin espiritual. Con un fin espiritual. ¿Qué es el derecho civil, maestro Salinas? El derecho civil es toda esa construcción de principios, normas, y que han alimentado a una sociedad que está organizada dentro de sus contextos específicos, sin llegar a un relativismo, pero que cada, cada, esa construcción tiene toda una razón de ser. El derecho civil tiene sus propios fines. Tiene como fin primordial la justicia, impartir la justicia. Pero también tiene como fin buscar el bien común, el orden en una sociedad. Esos son unos de los fines del derecho civil. ¿Del derecho civil parte el derecho penal? El derecho civil, el derecho en general, tiene diversas ramas. El derecho es toda la construcción jurídica que existe, pero cada una de esas ramas son específicamente por materia. Hay una rama del derecho civil, una rama del derecho penal, una rama del derecho administrativo, una rama del derecho constitucional, una rama del derecho laboral, otra rama del derecho agrario, el derecho mercantil, el derecho administrativo. Todas esas ramas son en su conjunto el derecho en general, como un sistema jurídico. Hablando de la ley de Dios, y recordemos lo que habíamos dicho hace un momento, mucho de las leyes humanas toman o vienen, se derivan de la ley de Dios. O sea, los diez mandamientos, ¿de qué trata? Los diez mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros se refieren más al amor de Dios y los otros siete más al amor del prójimo. Como la caridad comprende dos preceptos en los que el Señor condensa toda la ley y los profetas, así los diez preceptos se dividen en dos tablas. Tres están escritos en una tabla y siete en la otra. El concilio de Trento enseña que los diez mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el concilio Vaticano II lo afirma. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. El decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las diez palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente. Forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otros sin bendecir a Dios su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres sus criaturas. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. San Ireneo enseña que desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo. La ley de Dios, los diez mandamientos. Entonces, ahora, en el caso de la Universidad Pontificia de México, tenemos aquí a un canonista y tenemos aquí a un abogado, derecho civil. ¿Por qué en la Universidad Pontificia, bueno, yo un poco lo comprendo, se imparte la carrera, ¿no?, o escuela o facultad de derecho canónico, pero también derecho civil? O sea, ¿cómo? Bueno, hay que decir que nuestra universidad nació desde el tiempo del virreinato, en el siglo XVI, por un decreto del rey de España y después la bula del papa la confirmó. Y desde sus inicios se impartió la cátedra de derecho, de cánones también y de teología. Entonces, esa es la razón que explica que tengamos ambas facultades. Ahora, como es la Universidad del Papa en México, el derecho canónico es importante porque en nuestra escuela formamos a los canonistas que van a trabajar en los tribunales, que van a trabajar en las curias como asesores de los obispos, que van a dar clases en los seminarios para formar a los futuros sacerdotes. Y una cosa muy importante es que nuestra facultad de derecho canónico no admite solamente sacerdotes o diáconos, sino admite fieles laicos, hombres y mujeres. Si hay un fiel laico que quiere estudiar derecho canónico como carrera, lo puede hacer. Y tenemos muchos alumnos egresados. O sea, hay abogados canonistas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ajá. Sí, claro. O sea, inicialmente la Universidad Pontificia de México, Padre Rogelio, inicialmente tuvo desde sus inicios, desde sus orígenes, la facultad de derecho canónico y también de derecho. Sí, por supuesto. Bueno, claro, la sociedad novohispana de aquella época era una sociedad cristiana también, desde sus orígenes. No había, digamos, una separación tan marcada, aunque ciertamente estaba la potestad civil y estaba también la iglesia. Pero desde que nacimos como universidad se enseñó cánones y también las leyes de España de aquella época. Claro. Sí, o sea, eran profesionales muy bien formados, con una sólida doctrina jurídica, tanto canónica como civil. Por esto es, maestro Salinas, que actualmente en la Universidad Pontificia de México existe la escuela de derecho. Así es. De la que usted es director. Así es. Siguiendo esa construcción desde la propia enseñanza de la jurisdicción, de la jurisprudencia que se daba en unos inicios en la Universidad Pontificia, la universidad en el 96 abre la facultad de derecho civil. En ese momento, conocida como la facultad de derecho civil, actualmente es la escuela de derecho. Y la escuela de derecho tiene 26 años, cumple este año, 26 años de estar funcionando dentro de la Universidad Pontificia como la parte laica de la universidad. Esto enriquece mucho a nuestros estudiantes porque tenemos la oportunidad de estudiar el derecho, el derecho en todas sus ramas, pero además enriquecido con el conocimiento del derecho canónico. Esto les da a nuestros estudiantes las competencias dobles para poder tener conocimientos más amplios y sobre todo guiados de un sentido humanista. La educación que imparte la escuela de derecho tiene como principio enseñar el derecho desde una visión humanista. Desde una visión humanista me suena a los egresados de allí serán abogados con más conciencia moral. Así es. ¿Sí? Así es, con conciencia moral, con conocimientos también sobre la teología, sobre conocimientos del derecho canónico. Nuestros estudiantes tienen una asignatura que se llama Introducción al Derecho Canónico. Y también hay un estudio dentro del propio plan de estudios de la licenciatura en Derecho donde los estudiantes se abrevan de los conocimientos de la teología. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es escuela de derecho? ¿Por qué no es facultad? Sí, se ha constituido como escuela porque es un sector específico de la universidad. Quien concentra la escuela de derecho es la Facultad de Ciencias y Humanidades, que ya cubre todo el espectro de las áreas científicas dentro de las áreas de humanidades y civiles. Y dentro de esa facultad tiene reconocimiento y tiene dentro de su estructura la escuela de derecho, específicamente como tal. A ver, padre Rogelio, la Universidad Pontificia de México actualmente es filosofía, teología, derecho canónico y la Facultad de Ciencias y Humanidades. Ah, y la Facultad de Ciencias y Humanidades con la escuela de derecho. Que tiene dentro de su estructura la escuela de derecho. Y el egresado de derecho, ¿su título es abogado? Es, sale como licenciado en derecho, licenciado así tal cual, licenciado en derecho y dentro de su formación, pues con todo el conocimiento también de una parte introductoria del derecho canónico. Voy a hacer una pausa. O sea, esto está poniéndose muy interesante porque resulta que en México hay una universidad, que es la del Papa y la de los Obispos, en donde uno puede estudiar derecho y además contar con unos conocimientos de derecho canónico. Pero yo vuelvo con la pregunta que se quedó en el aire sin respuesta. ¿Qué hacer como ciudadano cuando una ley me obliga a hacer algo que Dios me impide hacer? ¿Qué hacer? Derecho de conciencia, sí, pero ¿cómo ejercerlo? Volvemos con esto y con más. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8 mil títulos en temas de exegesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro. Y por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688-9286 y 55 5688-9295. www.libreriaverbum.com www.libreriaverbum.com en fanflix.mx con el cupón ver y creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual un saludo